¡Algunas horas atrás! Este video no salió como pensábamos pero la verdad que no nos fue nada mal El día de hoy íbamos con la intención de conseguir una PC medianamente buena para jugar emuladores y algún otro que juego actual Para los que no conocen esta serie déjenme les explico, tratamos de conseguir consolas al menor precio posible El día de hoy nos adentraremos en el tianguis de la Vicente Guerrero en busca de consolas, accesorios y todo lo que tenga que ver con tecnología Si te ha llamado la atención, quédate con nosotros que enseguida comenzamos Ok, sí, apenas van dando las 6 a.m. y a estas horas ya se va uno a chacharear Solo que decidí empezar a hacer estos videos desde el principio, ya que mucha gente siempre me pide consejos, recomendaciones Y voy a empezar a dar algunas desde ahorita en la madrugada Muchos siempre me preguntan con cuánto dinero hay que ir a las chacharas, qué hay que gastar y así El día de hoy decidí darles una recomendación Siempre hay que ir con cambio, independientemente de qué objetivos llevemos, siempre hay que llevar cambio Y esto porque luego puedes hacer una oferta, le doy un 100 por eso, que un 100 para la gente que es de otros países Son como 4.4 dólares, lo podríamos decir que son 5 o que son 4, en realidad da igual Pero son más 4 que 5, así que siempre pongo 4 dólares Y pues eso, el día de hoy planeo grabar varios videos y por lo menos traerme varias consolas No sé qué tanto me voy a traer de allá de las chacharas Pero planeo grabar varios videos, tener varios objetivos Y pues eso, a ver qué logra salir con todo esto, ¿no? Así que ahorita ya voy con mi compa Antes de seguir con el video voy a hacer una serie de recomendaciones Ahorita por cuestión de la pandemia COVID-19 Es obligatorio el uso de cubrebocas, también respetar a su sana distancia Y eso obviamente si queremos llegar lo antes posible a la nueva normalidad Obviamente hay que acatar las reglas Y también háganlo para empezar a chacharear a gusto Y no se olviden de al llegar a casa sanitizar todo lo que compren Para no seguir expandiendo esta madre Ahora sí, continuemos El video del día de hoy iba a ser solo exclusivo para buscar una PC de medianos recursos Que nos corriera a todos los emuladores Nintendo 64, Gamecube, PSP, Wii O sea que nos corra a un buen nivel Y algunos juegos actuales Pero la neta es que hoy día jueves no se pusieron mucha gente que vende procesadores, memoria RAM Y diferentes chacharas que son de pura PC Así que lo vamos a posponer A ver que les parece si nos motivamos dejando el like, activando la campanita Para que nos motivemos a subir ese video armando una PC de puras chacharas Desde el procesador, o sea todo ¿Qué dicen? ¿Se animan a ayudarme con un like? Entonces este 80 Ese igual 80 ¿Y el control de Play 2? Por ese dame 70 70 ¿Aquí cuándo sería? Serían 160 160 y 70 son 230 ¿Y la Esa es pantalla para el Play 1 o...? Viene así... Viene así completo Incluso es el periférico No está chido A ver... ¿Cuánto llevábamos ahí? Este... 330 330 ¿Entonces sale 500 por todo? ¿Va? ¿Va? Bueno, aquí ya tenemos la Xbox 360 conectada Si la pueden ver tan chidas porque tiene un ultra skin Ahí en la página estará en la descripción por si quieren que se vea así Y bueno, de paso compramos este periférico Que la neta yo ya lo conocía pero nunca había tenido la oportunidad de comprarlo Lo compramos en 80 pesos Y bueno, ya vi de qué son estas entradas Aquí hay una tablita, la pueden ver Y la tablita básicamente te dice cómo configurar estos dos botones Para ver qué salida de audio, de video vas a ocupar Por ejemplo esta, esta o la de BGA En este caso aquí la tablita dice que 2.2 es la de BGA Así que vamos a encender la consola Y no sé, no lo pueden notar ustedes pero los ventiladores si están girando Está sacando airecito por atrás Y la neta está chido Ahorita vamos a ver si da video, miren Ya está dando video con el cable de BGA Y hay unos cables de Xbox 360 que estaban vendiendo con BGA Pero la neta no funcionaban chido En este caso este si funciona perfectamente Y quiero suponer yo que para sacar el audio Solo tendrías que sacar el cable blanco Bueno el cable blanco y el cable rojo Que son los de L y R Que son, miren, aquí está L y R Porque son los dos de audio Supongo que solo serían esos dos Para conectarlos a algunas bocinas o algo así Ya solo sería cuestión de conectar estos dos para que se escuche Y los ventiladores se están girando perfectamente Bueno aquí ya está la Playstation 1 Esto nos costó 300 pesos si no mal recuerdo Aquí está la consola, lo que acabo de ver es que, miren Con esto mismo puedes encender la consola Pero miren, voy a tratar de que se vea video Miren, en el video Prende la pantalla pero no da video Esto quiero pensar yo que es por la Playstation 1 que no funciona En este caso aquí no tenemos otra Voy a tener que ir a mi casa para probarla Pero quiero pensar que si es eso Porque si intento dar video Siento que lo que no da video al fin y al cabo es la consola Ya sería cuestión Quizás aquí le estoy adjuntando un video En donde lo estoy probando en mi casa Y ya diciéndole si funciona o no funciona Bueno este es un Play 1 que trajimos de allá Y bueno, ahí está dando video Funciona perfectamente el Play 2 Lo que estamos viendo es que este no funciona de ninguna manera Pero vamos a calar si por lo menos el Play que nos incluyeron Nos va a servir de algo ¡Órale! Tenía la suposición Bueno, déjenle acomodo los cables A ver si es eso No, de hecho pues el cable está en perfecto estado Mira güey, ahora tengo la teoría De que lo que se ha descompuesto Es en las entradas Dos plugs Al menos ya sabemos que la pantalla si emite video Si emite video y si funciona Pero el problema está ahí en los cables Hay como un tipo falso Sería cambiar los hembras Pues los cables están en perfecto estado Pero nos sigue haciendo esto Ahí está Ya está Conectamos un Playstation 2 Lo estoy agarrando Porque mira Ahí está, mira Déjalo Lo conecto con audio A lo mejor ya se movió A ver vamos a darle en PAL En PAL hace eso En el 1 hace esto Y en el 2 se ve blanco y negro Entonces es la diferencia Ahí está Pero no tiene sonido La GameCube ahí tenía sonido Lo vamos a reiniciar Pero siento también yo Que es cuestión de los cables de audio Ahí está También es cuestión Es que todas esas entradas Se van a tener que cambiar Pero el periférico Ya vimos que si funciona De alguna manera Solo Si quieren que reparemos esta cosa Si en verdad vale algo Costó 300 pesos Póngale 150 150 la Play 1 Y 150 este Pues ya están Pero en realidad Solo funcionan Si movemos las entradas Si no las movemos No Bueno otra cosa Y como dato curioso Yo sé que esta madre Es muy difícil de conseguir Y es carísimo actualmente Pero Pero Originalmente Creo que no es así No es genérico Creo que No sé si alguien Lo tenga O sepa Pero según yo No es original Pero aún así Supongo que debe valer Pues un buen varo ¿No? ¿Quién sabe cuándo valdrá? Pero déjenme en los comentarios Si alguien lo conoce Y si vale la pena repararlo Porque la neta No sé si lo valga El estarnos matando Ahí reparando esta cosa Porque es fácil de reparar Solo es cambiar entradas Y ver si las podemos reparar Las mismas que trae Solo sería cuestión de checar Al momento de estar analizando Este periférico Y demás Se nos ocurrió Un proyecto personal Que vamos a elaborar En las siguientes semanas Es el hacer Una Playstation 2 Portable O sea Integrarle este periférico A lo que sería La Playstation 2 Aparte de repararlo Hacerlos uno mismo Se nos ocurrió La y se van O añadirlo A una Xbox 360 Modificando la carcasa Y todo eso Estaría bastante bien Créanme Pero bueno Ya les estaremos Informando en Instagram Cómo es que va Todo este proyecto Ya saben que En Instagram y Facebook Suelo dar todo este tipo De anuncios Así que los invito A que me sigan Si no me siguen Díganme ¿Quién de ustedes Si hubiera algún teléfono De esa magnitud Así de llamativo No se lo llevaría? Bueno aquí ya tenemos Lo que sería El teléfono encendido En realidad No era el teléfono El que estaba fallando Grabamos una toma Toda fail Donde se ha apagado Y así Pero era por el adaptador De corriente En si el que teníamos Ya estaba muriendo Y bueno Ahorita nos dimos cuenta Y le calamos Uno que está En perfectas condiciones Y miren Aquí está No sabemos Que le tendremos que conectar No sabemos Le conectamos un cable De Ethernet Y funcionó perfectamente Estamos viendo Si agarra la señal Bueno aquí tenemos El teléfono Hicimos una investigación Rápida De que podemos hacer Con él Si lo podemos ocupar Y este teléfono Exclusivamente Es de Perú Según lo sabemos Si hay alguien Que nos corrija En los comentarios Que nos lo diga Y tenemos La suposición De que solo va a funcionar Con aquella compañía Y aquellos servicios De internet Que lo provee En el mismo teléfono Porque aquí tiene ACN Entonces Llegamos Tuvimos la deducción De que no Vamos a hacer Que funcione Ya lleva aquí Alrededor de 10 15 minutos Conectado Y la neta No se ve Que quiere aprender Y tiene conectado El cable DSL Que es el de teléfono Y el cable de Ethernet Por cualquier tipo De problema Y tampoco carga Así que Pues el teléfono De momento Hasta que no sepamos Como ocuparlo Hasta que no sepamos Como ocuparlo Pues Lo vamos a dejar así Bueno Aquí tenemos Los dos controles Que compramos Creo que este Lo compramos En 70 Al revés Este lo compramos En 50 pesos Y este en 70 Vamos a probar Uno por uno Vamos a probar Primero este Aquí tenemos Una caja de pilas Miren Este si enciende Yo creo que Ya vamos mucho De ganancia Y además se ve entero La neta Yo creo que este Funciona sin problemas Y si le falla Un joystick Pues ya lo podemos Arreglar nosotros Así que Por eso no hay pedo Y aquí tenemos este Este la neta Nos da mucho que pensar Porque miren Tiene humedad Ahí se ve el óxido O sea Todo esto está oxidado Se nota que fue Mojado Y por grave Por un Largo plazo De tiempo Porque miren Está demasiado oxidado Los dos pines De acá No sabemos si al conectarle Las dos pilas Va a explotar ¿O qué? Pero bueno Vamos a conectarle Las pilas ¿Lo siente camarógrafo? A ver Lo escucho Lo siento Dios está aquí El control está vibrando Está vibrando No tiene sentido El por qué Está vibrando Sí, es cierto A ver Ponlo en la madera Para ver Para ver si se escucha No sé si se percibe el audio Pero Está vibrando el control A ver Pégalos Está vibrando Está vibrando el control Bueno Eso Se me ocurre una explicación fácil Que es porque está mojado Siendo que si está vibrando el control Es porque tiene toda la humedad Y obviamente muchas cosas Están haciendo contacto Lo ideal para estos casos Sería limpiarlo Meterlo en alcohol isopropílico Limpiarlo al 100% Y ver si ya arranca Si deja de hacer contacto todo Se me hace normal Que esté Que esté vibrando La neta siento que se puede rescatar el control Si quieren un video Pues dejen su like Yo creo que sí lo vamos a hacer Porque es un caso muy interesante Eh Miren que otra chulada de Playstation Me acabo de traer En realidad esto va a estar muy interesante Ya que esa consola A pesar de morir hace algunos años Está en pleno auge Ya que está siendo revivida Y pues nada Es un pequeño spoiler De lo que viene en el siguiente video Cuando se encuentre en una consola Si una Play 4 Xbox One Una consola de última generación Hasta una Switch Les recomiendo que si se las dejan A un precio semejante 200-300 pesos Se la traigan En si cualquier pieza Que le saquen a esa consola Será remunerable En este caso Nos aventamos Por la Playstation 4 Y bueno Les dejo el resultado De que es lo que pasó Más adelante Y ya enciende Ah creo que es aquí wey Oh Uy cabrón No mames No mames Encendió wey Es que se ven como botones Yo creo que este debe ser de la bandeja Wey Y eh No mames wey Cuícate a la verga Está girando bien verga El monitor ya está tratando de reaccionar Uy está wey Mira chica Comprobando Estados de almacenamiento Del sistema No apagues tu Playstation 4 Eh No sé si aquí después Nos bote error de disco duro Pero esto ya está en blanco La neta yo no he tenido esta consola Que es la FAT Lo que tengo es la Slim Pero esta consola no Nunca la había visto en persona No tenemos ni control Para probar aquí Wey Es un error Bueno Acabamos de pedir un mando De Playstation prestado Un mando de Playstation 4 Aquí para calar la consola Porque me quedé Con mucha intriga De si funciona o no funciona Así que vamos a encenderlo Otra vez El mismo error De que se apagó mal la consola Eh Pero bueno Vamos a esperar a que cargue otra vez Bueno Acaban de encender la consola De que no se apagó correctamente Vamos a encender el mando Miren Se vinculó Pero creo que no trae carga el mando Eh Así que vamos a ver que onda Vamos a ver que onda Con la consola Eh Miren Tiene el FIFA 16 No sé si esta persona Era un aficionado al FIFA Pero bueno Tiene el FIFA 16 No sé si será por esos tiempos Que la consola ha sido apagada Pero se me hace muy raro Que hasta el disco duro funcione Quizás ya esté en sus últimas El disco duro No sabemos Pero miren Ahí tiene bastantes juegos Tiene el Xenoverse 2 El Uncharted Muy recomendado Eh ¿Cuál es el Collection? Tiene el 1, el 2 y el 3 creo Y bueno Eh Tiene el PES 18 No ¿Cuál es ese? La F1 18 No sé si salió en el 2017 o tal Pero ya son 3 años Entonces la consola ya lleva apagada Desde hace un buen rato Vamos a poner un juego A ver si arranca Uncharted A ver Miren Uncharted Sí Funcionan los juegos Funciona el sonido perfectamente Pues la neta No sé ni cómo tomarlo Es una consola que nos costó 4 dólares Solo fue ocasión de conseguir el mando Obviamente el mando ya es una inversión grande Por lo menos unos 30 dólares Si lo quiero comprar nuevo En un buen estado ¿No? Unos 40 quizás Pues ya ya aumenta el precio de la consola Pero en sí El mando está muy bien Igual le conseguimos uno en las chachas En perfecto estado Pero pues de momento sirve ¿No? De momento sirve Así que Miren Está haciendo mucho ruido la consola Ah eso es que ya están de estrope ¿Escuchan? Sí Ahora ya se están friando las cucarachas Se están gritando las cucarachas Desde aquí ya se siente un chingo de calor Esto es por falta de mantenimiento a la consola Miren Además que todas las playas Miren Está súper caliente No manches Está muy caliente Como pueden ver Se veía de los lados Que tenía un montón de polvo Entonces es problema de eso Le vamos a hacer un mantenimiento Y vamos a dejar chida la consola La vamos a apagar Para no exponer su integridad Vamos a apagarla Para no matar cucarachas Apoyen a las cucarachas Y apaguen sus consolas Ellas también sienten calor Nos ha salvado Estamos agradecidos Sí, 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 de nada Después de algunos minutos Se le hizo mantenimiento a la consola Se limpió la carcasa Se le sopleteó y todo Y para culminar con esta consola Le pondremos un ultra skin Para que se vea bien perroncísima Para quienes no sepan Quienes son nuestros amigos de ultra skins Ellos se dedican a hacer skins Para nuestras consolas En sí para que luzcan mejor A un siguiente nivel En sí, si te gusta toda esta onda De la personalización y todo eso Pues la neta Créeme que te van a agradar sus productos Y también nos ayudarás a nosotros Dándole like a su página de Facebook Para que sigan patrocinando Este tipo de videos Y esté todo más chido Y claro Si quieres que siga la serie de Chachara Estaría muy chido que los vayas a apoyar Y la neta No es porque el video se ha patrocinado Pero miren que chulada de consola O sea La neta Conseguir este resultado Solo pegando una skin Es algo que yo nunca me podría imaginar En sí este skin es de los mejores Que tienen Es el Mi favorito La neta Es de mis favoritos Incluyendo el de Mortal Kombat Pero en sí hay demasiados buenos Si quieres alguno para tu consola Ya sea Nintendo Switch PS4 Xbox One PSP Incluso Puedes checar sus modelos En su página Así que te la dejaré en la descripción Y con el código XPECTOR69 Obtendrás un descuento adicional Bueno En realidad Que el día de hoy Fue un día de locos Nunca pensé encontrarme Un PS4 Y mucho menos En estas condiciones Como saben En condiciones estéticas Quizás no estaba muy bien Pero en condiciones internas El PS4 Estaba perfecto Desconozco la razón De como este PS4 Fue a dar a la basura Pero puta Que suerte Que me haya tocado a mi Y les quiero dar un anuncio Esta semana Estaremos subiendo Muchos videos Son videos Que me han pedido Así que me gustaría Demasiado Que me dieran su apoyo Van a hacer videos Que ustedes me han estado Pidiendo constantemente Así que porfa Espero su apoyo Ya en los videos Así que bueno Sin más que decir Esto fue XPECTOR A.K. El Dios de esta basura Si les gustó el video Suscríbanse Activen la campanita Y denle like al video Que nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos